Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Fernando Campos Guerrero, mi ID es 914889. Estoy haciendo entrega de este trabajo, escogí la Corporación Industrial Minuto de Dios. Me gustaba mucho esta corporación, estuve investigando, averigué lo siguiente. Fue creada en el año 1992, es decir, que es una corporación que tiene más de 30 años. Es una corporación que inició con 80 operarias, pues donde empezó a generar muchas oportunidades laborales para las clases menos favorecidas, pues en este caso recordemos que salió una marca que fue espectacular, MD Confecciones, Minuto de Dios Confecciones. Esto fue con el apoyo de la Fundación Holandesa Testimoniando el Amor de Dios. Pues Rafael García Herrero, recordemos que era el padre que hacía gestión sobre todo este proyecto, día a día se esforzaba, ayudaba a estas personas que llegaban a golpear ahí, a buscar una opción de trabajo, una oportunidad de vida. Y pues qué mejor que el padre García Herrero hizo esta oportunidad. Pues también, aparte de eso, está buscando siempre una excelente posición estratégica, su crecimiento a nivel nacional e internacional, porque recordemos que incluso está en Ecuador y también lo encontramos en Perú. Ayuda pues también a los diferentes comerciantes, a las tiendas minoristas, ayuda a los diferentes consumidores con sus productos a salir adelante. También tiene muchos servicios, tiene servicio de consultoría, tiene también la formación especializada en centro de investigación, hay laboratorios de emprendedores, que son los servicios que presta esta generadora de empleo, que es la Corporación Industrial Minuto de Dios. Tiene la cobertura, como les decía, a nivel de departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como Risaralda y como Valle. Pues recordemos que inició en este momento con 80 operarias, pero en este momento hay 51,151 estudiantes que están capacitados con vinculación en la industria. En este momento hace parte 1,589 pymes que son asesoradas en esta empresa, en esta corporación que ayuda día a día. Y pues obviamente en materia de trabajo, tenemos que explicar de qué manera y principios de paz, justicia, equidad se materializan en la entidad. Recordemos que es una entidad que día a día empieza a elaborar, empieza a apoyar a esas personas. Recordemos que si hablamos de estos exponentes, pues ahí elogiamos el trabajo de miles de personas que hacen parte de estos productos. En el caso de estas personas que con su labor, con sus manos, con su creatividad, con su imaginación y con esas pequeñas máquinas, elaboran cantidad de cosas que día a día van llegando a los diferentes consumidores. Si hablamos también de qué medida de acciones que adelante contribuye el bienestar de otros, pues hombre, recordemos que ahí encontramos mamitas o madres que son cabeza de hogar, personas que de pronto estaban buscando un trabajo para poder mejorar su estilo de vida. Llegaron a esta corporación de la mano del padre Rafael García Herrero, que poco a poco lo fue ayudando, poco a poco fue creciendo. Y hoy hay cantidad de personas que llevan un mercado, que llevan un alimento, que llevan un sustento a sus casas y es algo muy importante porque definitivamente esas personas al trabajar allí, pues obviamente ayudan a sus familias. Pero aparte de eso, con sus productos están llegando a muchas más personas donde ellos diariamente están veniendo y también están ganando y están llevando un sustento. Es una cadena gigante que ojalá nunca se acabe. Una estrategia que se podía proponer a materia personal, pues yo diría que sería muy bueno que todas las instituciones a nivel nacional, al minuto de Dios, no sé, se tuviera como un estilo de banco, como un almacén, donde de pronto recordemos que todas las ciudades, todos los sitios de Colombia, hay personas vulnerables que de pronto su factor dinero, su factor trabajo no le alcanza. Y qué bueno sería que de pronto en cada universidad, en cada punto, en cada institución, tengamos una especie de banco. Es decir, por ejemplo, en el caso, yo sé en Ibagué, sería bueno que en la ciudad de Ibagué existiera un banco donde estas personas, de estrato muy económico, de estrato muy bajo, muy humilde, pudieran llegar a adquirir de pronto algún tipo de prenda que a nivel comercial van a ser mucho más costosas, pero que a nivel de pronto local puede surgir y puede vestir a estas personas que sienten esa gran necesidad. Y en conclusión, pues a modo personal de la corporación, me parece algo muy bueno, muy chévere y que siempre ha salido, o sea, este logro, empezar después de un proyecto, empezar de una gran ayuda a lo que hoy es tan magno, tan grande, tan macro, que es la Corporación Industrial Minuto de Dios. Qué chévere que todas las personas o que de pronto estos grandes industriales tuvieran esta oportunidad o tuvieran esta idea, como la tuvo el padre Rafael García Herreros, de emprender, de dar esa oportunidad a estas personas que de pronto hoy necesitan ese trabajo para llevar algo a sus casas, para poder vivir y para poder sobrellevar. Muchas gracias.